...tribunales, Marce, estás allí, bueno, esperando a la expectativa de que el fiscal Luis Pizarro pueda hablar. Suponemos en unos minutos. Adelante. Gracias, Javier. Sí, precisamente estamos aquí, volvemos a donde estábamos, precisamente muy temprana hora, cerca de las 9 de la mañana, a la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico, donde precisamente atiende el doctor Luis Pizarro para ver este cambio de figura en la causa, ¿no? ¿Cómo es esto de ser instigador? Bueno, un instigador es el artículo 24, el Código Penal, que induce intencionalmente a otro a cometer un hecho delictivo, asegurarle que en efecto lo ejecute o no. Bueno, eso en definitiva es lo que vamos a tratar de preguntarle, entre otros temas, precisamente al fiscal Luis Pizarro. Ahora se dice cerca del mediodía, ¿no? El 17 de septiembre de 2017, precisamente fue el día que tomó la causa el fiscal Luis Pizarro, ya con dos años y fracción, precisamente dos años y algunos días que tiene esta causa, vamos a ver qué giro ha dado, qué novedades tiene, cuáles son los pasos a seguir en lo que tiene que ver con esta causa de la cual Marcelo Macarron ha quedado cerca del juicio por el crimen de Nora Dalmaso, acá ha decidido el pasado 25 de noviembre de 2006. ¿Cómo se podrá ver? Ya se ha abierto, se ha corrido el telón de madera, porque estaba muy temprana hora cuando tuvimos la oportunidad, incluso intercambio algunas palabras con el fiscal Luis Pizarro, que nos confirmaba que iba a estar atendiendo la prensa cerca de las 12. Esto estaba herméticamente cerrado. Esperando todavía entonces, no ha habido confirmación alguna respecto a si Lievó o el doctor Marcelo Brito, precisamente que son los abogados defensores de Marcelo Macarron, han presentado precisamente algún tipo de alegato. Pero seguimos esperando para ver qué es lo que ocurre cerca del mediodía y cuál es la palabra del doctor Luis Pizarro. Bien, listo Marce, excelente, en un ratito volvemos allí. ¿Cómo no, Javi? Muchas gracias. Bueno, la expectativa de esto tan importante en un rato, con la palabra del fiscal Luis Pizarro. Gracias. 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 Gracias.